Ah, se vienen cositas. Primero, dentro de tu comunidad lo escucho porque en la música y en artes en general está presente. Por ejemplo, a mí cuento las cosas cuando ya están, o sea, cuando ya están realizadas. Claro. O sea, cuando sé que sí o sí van a estar. Pero creo que si lo dices como que se vienen cositas. Sin venirse. Sin venirse es como que, pucha. Y si tienes un público, luego te escriben. Y las cositas. Así que... Ah, te reclaman. Sí, así que creo que, no sé, se vienen cositas creo que... Es un armado de filo, tienes que saberlo usar. Tienes que saberlo. Creo que más es como para promocionar algo. A mí me encanta porque creo que es algo que nos une a todos. Como que siempre está ahí presente el, oh, se vienen cositas. No importa lo que hagas, cositas se van a venir. Exacto. Se vienen cositas en Mendizabaljota. Pronto, pronto. 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 ¡Gracias!